Quien lleva este sombrero dice orgullosamente, soy de Cajamarca. En esta región es una tradición lucir el sombrero de palma que caracteriza al presidente electo, Pedro Castillo. Estuvimos en su lugar de origen, en Bambamarca, donde los artesanos nos contaron paso a paso cómo es la confección de esta prenda que puede llegar a costar hasta 3.000 soles. El sombrero palma se confecciona acá en la ciudad de Bambamarca y cercado, o sea, a sus alrededores. Es la artesanía que se dedica a muchísima gente con la finalidad de tener algún aporte económico para la familia. Este tejido, este proceso del sombrero demora 15 días, 3 semanas, un mes, a veces más. Esto demora bastante tiempo, por eso es que es caro. Cada sombrero cuesta 400, 500, 600, 800, hay hasta 3.000 soles de precio. Las hojas de palma, planta típica del Ecuador, sirven para la confección del sombrero. Su costo por kilo puede ser de 100 soles. Un kilo de palma equivale a un sombrero. Aquí en Bambamarca es donde se descubre, diremos, el tejido del sombrero. Claro que la materia prima, esta paja que le estoy mostrando, viene del Ecuador. Esta materia prima no hay acá en el Perú. Se trae del Ecuador y acá ya se le da el tejido del sombrero en Bambamarca. No es una moda. Su uso en Cajamarca es una necesidad que con el tiempo se hizo tradición. Claro, la costumbre de usar sombrero en Bambamarca y en las partes de Serenía del Perú viene desde tiempos, como se dice, muy antiguos. Y hasta ahora sigue conservándose esa tradición. Todavía mucha gente utiliza el sombrero. Pero más que todo es por el sol y también en las partes altas usan el sombrero porque cae la lluvia bien fuerte, el granizo. Entonces para que se defienda la lluvia del granizo usan el sombrero obligatoriamente. La producción es muy laboriosa, por eso varía su valor. Cada sombrero cuesta según la finura del tejido y el acabado. Existen diferentes modelos, diferentes variedades. Por ejemplo, este es más corrientito, más o menos está por los 300 soles, después tenemos sombrero de 400, 500, 600, 700, así. Depende de la trenza, le llamamos, o las limas. El sombrero más bonito cuesta más caro, el sombrero más gruesito cuesta más barato. Como en todo el Perú y en el mundo, la pandemia afectó a los artesanos tejedores que subsistían gracias a su popularidad en la Feria de Bambamarca. La reinserción comercial y turística permite que ahora la feria funcione al menos los sábados. Anteriormente, antes de la pandemia, la plaza de sombreros, la plaza pecuaria y toda actividad comercial en Bambamarca se realizaba los días domingos. Un día tradicional desde tiempos antiguos, pero a partir de la pandemia se cambió para el día sábado. Y continuamos todavía, ojalá, de que en algún momento ya menore la pandemia o desaparezca con la vacuna que nos está proporcionando el Estado peruano. Y podamos realizar nuestras actividades normales los días domingos y todos los días de la semana. ¡Gracias!